¿Qué es el cajón del Maipo? El cajón del Maipo es el gerente del proyecto Alto Maipo que se encuentra junto a nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. A ver, partamos primero por lo que está acá en la mesa. A mí me sorprendió el tamaño de la guía turística que están presentando respecto al turismo. ¿Cuál es la idea entonces de fomentar el turismo en este momento con esa guía? Sí, mira, a ver, nosotros cuando iniciamos los estudios del proyecto Alto Maipo nos dimos cuenta que el cajón del Maipo es, o la gente o el futuro del cajón del Maipo está muy relacionado con el turismo. Y en el proceso ambiental uno de los compromisos que adquirimos fue, entre otras cosas, crear o desarrollar una guía turística. Nosotros cumplimos con el compromiso, entregamos esa guía, pero cuando la entregamos sentimos que era poco y que el cajón del Maipo daba mucho más. Y por lo tanto, de acuerdo con la municipalidad y con el alcalde, decidimos transformar esa guía turística en una guía turística cultural. Y en esa forma logramos producir este libro, que en realidad es mucho más que una guía turística tradicional, es mucho más que una guía en que tú vas, tomas un plano, recorres un camino y dices dónde hay un restaurante. Aquí hay historia del cajón del Maipo, hay cultura, hay temas paleontológicos, hay temas históricos, temas de fauna, de flora, de oportunidades de hacer panoramas, de escaladas, de trekking, o sea, están todos los deportes, todas las cosas. Hay mil, mil oportunidades que están presentes y que están recogidas aquí. Esta guía se complementa con, obviamente, con un mapa, que es lo tradicional, ¿no es cierto?, pero además, y eso está en elaboración hoy día, se complementa con un sitio web en que va a estar la guía completa dentro, tanto en castellano como en inglés. Es un mapa bastante amplio para mostrarlo en pantalla, pero... Sí, sí. Ahora, ese mapa está en mapas sectorizados en la misma guía. Claro, ahí está en la guía, pues, esta es la... Son casi 500 páginas. Claro, el ancho. Ahora, cuando yo la tomo, yo la verdad es que me sorprendo con la cantidad, en realidad, de lugares que uno puede visitar en el cajón del Maipo, y se lo comentaba incluso antes de la entrevista, que uno se queja a veces a Santiago que uno tiene que hacer, la verdad es que con esto uno se da cuenta que no tiene nada que hacer porque él no quiere hacer nada, en realidad. Así es. Aquí hay harto que hacer. Pero yo me pregunto, y no puedo dejar de decirle esto, ¿qué estarán pensando las agrupaciones ambientalistas que han criticado la construcción del megaproyecto cuando ven a usted presentando esto? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes ahora? Porque no les ha sido tan fácil tampoco el trabajo este último tiempo. No, pero ahí hay desinformación. Yo creo que hay personas que piensan o que creen que esto va a generar efectos adversos, y la verdad es que no es así. Y se transmiten estos mitos y estos fantasmas, y la gente compra de una forma muy fácil los mitos. Y destruir un mito es difícil. Nosotros estamos convencidos que el proyecto Tomempo va a ser una contribución significativa al desarrollo turístico. No es solo la guía. Nosotros estamos formando guías turísticos en el Liceo Polivalente de San José de Maicon, en un programa de tres años. Vamos a hacer senderos turísticos. En la zona alta del río Volcán hay algunas evidencias paleontológicas. Y uno de nuestros compromisos es hacer todo un proyecto de acceso de la gente a ese lugar como cultura. Con información, con senderos, con lugares de defensa, de protección, en el sentido donde cobijarse, baño. Tenemos previsto varios miradores turísticos en muchos lugares. O sea, hay toda una actitud de la compañía dentro de lo que es la responsabilidad social. ¿Usted se asegura que tiene más amigos que enemigos en estos momentos en el cojón del maio? Absolutamente. Ahora, esta guía es de verdad, yo diría que también es un poco inédita en Chile, a nivel de una comuna como San José de Maicon. Yo diría que esa es la realidad. Esa es la realidad. Como ejemplo, nosotros hace ya casi tres años suscribimos un convenio con la comunidad. Y que fue suscrito también por el alcalde y aprobado por el Consejo Municipal. Un convenio de contribución y de apoyo en el largo plazo a través de proyectos concursables de desarrollo de la comunidad. Y al mismo tiempo un convenio de colaboración con la comunidad de efectos de incentivar la mano de obra local. O sea, estas cosas todas se complementan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los empresarios? Porque uno ve aquí y hay mucho, mucho empresario turístico por medio en esta guía. Pero hay un aporte más allá de decirle a las personas, tome, aquí tiene una guía, vaya a visitarlos. Hay un trabajo en conjunto. ¿Cómo se tiene proyectado el trabajo entre ustedes, por ejemplo, y las personas que ganan su dinero todo el año a través del turismo? Sí, nosotros hicimos, en el proceso de elaboración de la guía, se entrevistó a casi todos los actores del ámbito turístico en el Cajón del Maipo. O sea, restaurantes, programas turísticos, cabalgata, rafting, etc. Hubo algunas personas que no quisieron, obviamente, entrevistarse. Pero igual la información está ahí. O sea, esa guía no tiene ningún sesgo de si la gente está a favor o está en contra del proyecto. Y tampoco tiene ningún sesgo de calificación. Nosotros no estamos autorizados para decir, por ejemplo, este restaurante es tres estrellas y este otro restaurante es dos estrellas o este cinco estrellas. Nosotros decimos, esta es la información, es lo que hay. Existe este restaurante, existen estas residenciales, estos hoteles, estas son las cosas que tienen, esto es lo que se puede hacer. ¿Y en el ámbito turístico del río Maipo va a haber una disminución del cauce con esta central o no? No, eso no es efectivo. Porque eso es lo que reclaman algunos vecinos. No, eso no es efectivo. El río Maipo, nosotros aprovechamos algunos tributarios del río Maipo. Pero no todo el río Maipo. Y al mismo tiempo la autoridad, uno de los temas que tuvo en cuenta en la aprobación ambiental fueron los usos del agua. No solo la calidad de la vida acuática, de los pescaditos, de la flora que vive en el río, sino que de los usos de la gente. Y entre ellos están, obviamente, los deportes. Y todas esas condiciones fueron evaluadas y ninguna de ellas se ve afectada. O sea, el turismo, en ese sentido, que se está desarrollando en el cauce, se mantiene exactamente igual. Se mantiene exactamente igual, no hay ningún efecto, y por el contrario va a haber mucho más potencial de afluencia de público, dadas los aportes que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, los caminos de penetración. Nosotros tenemos obras a 2.500 metros de altura, donde hoy día casi no hay caminos. Esos caminos van a quedar a disposición de la comunidad y de los usos turísticos. O sea, va a haber un desarrollo turístico. ¿Es esto un trabajo cuánto año es plazo? El proyecto se demora 5 años, más o menos, con Rusia. Pero sus beneficios quedan. O sea, los caminos quedan. ¿Te fijas? La infraestructura queda. Pero en estos 5 años me refiero a la relación con los empresarios turísticos. ¿Se mantiene un antes periodo de tiempo? Sí, obviamente. Absolutamente. O sea, nosotros no hay... Pense que aquí no hay ningún efecto, todo lo contrario. Ahora, nosotros le hemos entregado a la municipalidad 5.000 ejemplares de esta guía. La municipalidad es la organización o la institución que va a distribuir, vender, comercializar, regalar, lo que quiera con estos 5.000 ejemplares. Bueno, le quiero agradecer. He estado junto a nosotros y por último también dar a conocer para quienes van al Cajón del Maipo, se acerquen a la municipalidad y traten de tomar, por lo menos en sus manos, esta guía turística. Que se van a sorprender con la cantidad de lugares que puede visitar en el Cajón del Maipo. Y bueno, espero que sigan ahí las relaciones con los vecinos de buena forma. Y si me permite, se van a sorprender del montón de cosas que hay en el Cajón del Maipo. La geología, por ejemplo. Hay toda una guía de cómo interpretar la geología. O sea, esta es una guía más que guía turística, es cultural. O sea, y vale la pena de verdad tenerla y de verdad explorar las cosas que hay ahí. Bueno, le quiero agradecer su tiempo. Ok, gracias. De estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ti.